Esperando que estén bien. En esta ocasión quisiera cantarles una nueva canción, una nueva melodía que acabamos de escribir. Y aquí con mi guitarra más viejita que tengo, pero la más consentida. ¡Ale va! ¡Qué linda se ve! Con esa sonrisa Yo sé que es El amor de mi vida Que como lo sé Lo siento en la piel Desde que la vi Me enamoré No me equivoteé Al elegirla Tenían razón cuando me decían Quieres el amor Que el amor te impida Estoy convencido De verme Contigo Quiero que tu nombre Que ve mi apellido Llegaste a mi vida Y cambiaste mi actitud Y aunque la sonrisa es mía 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 Gracias.